El Consejo Nacional de la Democracia, CONADE, sostiene que las diferentes marchas que protagonizará el movimiento al socialismo se centrarán únicamente en el chantaje y la presión política de grupos descalificados de la sociedad, haciendo referencia a los denominados chuteros y a los contrabandistas. Son sectores ilegales, que se dedican a una actividad ilegal. Por el otro lado van a estar los interculturales que queman tierras en Santa Cruz, se dedican a la siembra de la soya transgénica, van a estar los que venden autos chutos. Por lo tanto, la marcha del día martes es del sector ilegal e informal de la economía. Y ese sector quiere obligar a los ciudadanos que pagamos impuestos, que nos dedicamos a actividades lícitas, ese sector quiere aprobar una ley o quiere apoyar una ley para que el gobierno nos haga inteligencia financiera, amplíe los sujetos obligados y nos obligue a rendir cuentas sobre actividades privadas, lo cual rechazamos.